Acerero a mano seco yo 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 La Biblia Guagame Qume, Guave Siamen Leleme Ah, in a Iropo Guagame Qume, oh, guave Siamen Leleme U Siamen Leleme Ah, in a Iropo U Siamen Leleme, oh, 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 Siamen Leleme Ah, in a Iropo U Siamen Leleme, ah, ah, Siamen Leleme Fuge Eme Qume, ah, in a Iropo Siamen, oh, Siamen Aieyye Dami Ah, oh, Siamen Leleme Da Bata Mufefe, va Senegi Anand Leleme Kogwa Te Oh, Siamen Leleme Kogwa Te Da Bata Mufefe, va Senegi Anand Leleme Kogwa Te Oysa, meteno kwame riva Azwa, okobo kya o Azwa Azwa, mugu 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 kya o Azwa Queno wako beya yomalia sigo Azwa, mugu mugu Pocopakyo, aswa Te humen muy nato, alele, me llico Aswa Pocopakyo, aswa Pocopakyo, aswa Pocopakyo, aswa Eso me cabe por estar Yo a rego, lele, me no pago Aswa Mugu, mugu Te mucu, kyo, aswa Pocopakyo, aswa Pocopakyo, aswa Eso me cabe por estar Aswa Te mucu, kyo, aswa Pocopakyo, aswa Mugu, mugu Pocopakyo, aswa Pocopakyo, aswa Pocopakyo, aswa Oko no ko wade akwa ma hulo Oko wako Oko wako Oko na risa kwa ma hulo Oko wako Mugu 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 kyo O huan e uki Atioma wama sa huan Aswa Oko wako Aswa Omakwa gogo wa kukusa Aswa Temu kukyo Aswa Ima jopani jenobama Aswa Oko wako Aswa Ima jopani jenado ya Aswa Idiya ibe jenibina wako kame Aswa 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 Ina te vete pa uso, Edeba eki kwezike ya mwekbo eki Ikwezike ya mwekbo eki Ina lawo wadi evu ya, Ni te ya te pa uso Otemena muy motolafia, Ika salubio ki yon muwekafia Ansekia bote, Ekonafia ee Agisha kwa kpava, Ekonafia ee Ina ga monta embo weji monto koutia, Ikwa liwa eke ee Yon po moti isi ekbe, Isi ekbe dotto sa, Zemakolo mwekbe sese Owe milakbe, ah, isme wakbo eki Anona ya mene isi ekbe, Nuna lele, Jode eki Agisha eki, Ikwezike ya mwekbo eki Eye na mwekbo eki Owe milakbo eki Ina lawo wadi evu ya, Ikwezike Ina lawo wadi evu ya, Ikwezike Owe o, Adapeno owe, owe mwe mwe o Owe, Adapeno 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 owe, Adap ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua ven los sá que hagamos Agua, agua, agua Agua for diwa, oh Agua for diwa De ese los sáulimé Ewey na u soy o sole Oshá lo ese ni me Deoruda ewey na so soy Mensebue Nú es eso Ese noma eweyá Eweyá yelibodá ¡Suscríbete al canal! 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 Ukiyo No ba ne va ni morro me no mao Ni a ti ya la te roter Regi yo evi lakpa Baba fita vendo vio guida Ocuyen son la diapébico a la man Eh okiyan yo soy e gadiwa Dye no toge ata kyan Okeke ae Ayawisi Eh oye Vi lakpa lakpa Odia mwen mawe na mwenye mwenye kwa Eh Eh oyo A kuspe Weto O Osati vendo vio da Osas motos Isati mwenye lwen E miyokpado No miyokmo miyokuso yun mwenye A kuspe Weto O I O O O Abukyo, por favor Mrs. Batty Williams Isati, miamiami, okonofi, okoyawaki Mrs. Batty Williams, akobegi akweto Bukyo, amanebani moho, amano Isati, miami, okonofi Isati, si vol tenemos gente Isati 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Elie si no wawo, walefyo bawe diyao Iyopo du waje na kon, waje gawe kia Elie si no wawo, walefyo bawe diyao Iyopo du waje na kon, waje gawe kia Refyo bawe diya, pastor nosa me gende la me Pastor nosa no risa biswa Light of truth gospel ministry Elie si no wawo, walefyo bawe diyao Iyopo du waje na kon, waje gawe kia Elie si no wawo, walefyo bawe diyao Iyopo du waje na kon, waje gawe kia Elie si no wawo, walefyo bawe diyao Iyopo du waje na kon, waje gawe kia Elie si no wawo, walefyo bawe diyao 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 ¡Suscríbete! Eruo hei, eruo hei, eruo hei, eruo hei, anona ya vya gune kake ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!